Esta noche en el sur de Quito, en la calle Michelena, el presidente Lenín Moreno realiza el cierre de campaña de la consulta popular. Patricio Díaz se encuentra en el lugar y nos tiene un reporte. Gracias, buenas noches. Sí, nos encontramos en el sur de Quito, donde en estos momentos se desarrolla el cierre de campaña por el sí, por parte de Alianza País y varios de sus aliados han llegado aquí las principales autoridades del país, el presidente de la República Lenín Moreno, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña y también el presidente de la Asamblea José Serrano. Ellos ya intervinieron y en su discurso han insistido en la importancia de cada una de las preguntas y sobre todo del análisis que tiene que hacer el ciudadano para que el próximo 4 de febrero cumpla con su derecho al voto. Escuchemos parte de las intervenciones que se dieron acá, en el sector de la Michelena, en el sur de la ciudad. No se peleen por los políticos, nunca se peleen por un político, y peor todavía, con un hermano, con un amigo de toda la vida. El gusto por los políticos cambia, el afecto, la amistad, la familiaridad no acaban nunca, van más allá de la vida terrena. Es por eso que dije, es necesario que este pueblo se reconcilie, que encuentre nuevamente motivos de unión. Y la única forma era establecer un mecanismo de diálogo. Recordemos que la campaña electoral termina mañana a las 23 horas con 59 minutos, así que Alianza País y sus aliados van a realizar otros cierres de campaña, en el que participarán, obviamente, autoridades y dirigentes de esta tienda política. Nosotros les informaremos oportunamente de otros detalles que corresponden a la campaña electoral. Regresamos con ustedes, Estudios, gracias, buenas noches. Gracias a ti, Patricio.